Sí, como ya lo venimos haciendo hace un par de años, la Asociación Cooperadora de la Escuela 2040 se asocia a la Fundación Mateo Esquivo con el fin de recaudar fondos para la asociación. Y obviamente estos fondos para que puedan ser utilizados en la institución y en los distintos proyectos educativos que tenemos. ¿Este no es el primer año que ustedes se asocian con la Fundación? No, no, no. Que nuestra cooperadora se asocia a la Fundación ya hace varios años. Y lo seguimos haciendo porque realmente nos da mucho resultado. Es una rifa que la gente la ha aceptado en gran medida y colabora mucho de esta manera con nuestra institución. ¿Y tienen ingresos mensuales? Sí, sí, la rifa se puede adquirir de contado y también se puede adquirir en cuotas. De cualquier forma que se efectúe el pago, la Fundación nos remite el porcentaje que nos corresponde ya sea de los pagos de contado o de las cuotas. Así que las cuotas son como en 10 meses. Así que a lo largo de 10 meses, que es gran parte del año escolar, recibimos todos los meses los aportes que nos corresponden. ¿Y se utilizan para las erogaciones diarias? Sí, sí, es un dinero que en línea general se usa para solventar gastos de salidas educativas, viajes escolares de los chicos, materiales y recursos que hay en los distintos talleres. Ustedes saben que en nuestra institución en el turno tarde, como los trabajos se realizan en función de talleres manuales, el insumo que tienen los materiales a veces es importante. Y en eso sí invertimos, invertimos bien para que los chicos tengan los recursos necesarios. Para la gente que no conoce, ¿qué es la Fundación Mateo Esquivo? ¿Cómo le va? Bienvenida a San Carlos. Buenos días. Bueno, para la comunidad le quiero comunicar que la Fundación Mateo Esquivo es una fundación donde hoy atienden al niño oncológico y contienen a la familia en esta cruel enfermedad, porque es un diagnóstico bastante cruel. Desde allí se atiende al niño y se contiene al padre, a los padres, digamos, ¿no? Ellos están, los niños que están internados, están permanentemente contenidos por todo su grupo familiar. ¿Cuál es el propósito de la rifa? Que entre todos pongamos nuestro granito de arena para lograr un propio garrajan a nivel provincia. ¿Por qué? Porque el niño cuando es derivado a Buenos Aires es alejado de su entorno familiar. Y yo creo que un poco la recuperación de ellos es estar atendido por todo el entorno. La fundación está atrás del Hospital de Niños. Este edificio que ustedes están viendo acá fue construido por colaboración de toda la comunidad de Santa Fe. Nadie cobró nada, todos, arquitectos, albañiles, pintores, todos pusieron su granito de arena, donde hoy, gracias a Dios, podemos tener esa contención para los niños oncológicos. O sea, que qué importante sería poder equiparlo para nuestro propio garrajan con la colaboración de todos nosotros, ¿no? Es un granito de arena que suma. Toquemos el corazón y es una obra más que importante. Recordamos que esta fundación surge a raíces del propio Mateo, que lamentablemente falleció. Exacto. Mateo era él, falleció a los tres añitos, y su papá crearon la fundación como para que su mamá, que estaba, como es lógico, quedó con serios problemas, pueda, digamos, despejar un poco su mente y... Formar el dolor en gestos solidarios. Exacto. El dolor es importante a veces para enfrentar a las otras familias que lo están padeciendo, ¿no? Cuénteme, brevemente, qué costo tiene, a partir de cuándo se sortea, qué características tiene esta rifa. Hola, buenos días para toda la comunidad. La rifa, bueno, comienza el sábado, con sorteitos, justo toma el primer sorteo mensual, donde va a comenzar con viajes hasta el mes de septiembre como primer premio, hasta el décimo electrodoméstico, cuatro, tres y dos cifras. Y a partir de octubre, la rifa cambia los primeros premios hasta el final de mayo. Empieza ahora, finaliza mayo del año que viene. El costo de la rifa es 2.500 pesos, se puede pagar de contado, donde entran algunos premios extra que ya lo voy a detallar. En cuotas, 10 cuotas, 250 pesos, donde va a haber algunos bonos que se lo va a ir entregando a medida que se cobre el cobrador, que van a ser siempre lo mismo, Fabre o Farioli, siempre siguen ellos. Y el pago de contado puede ser, en contado efectivo, tarjetas, hasta en seis pagos, visa, máster, o algunas de las otras tarjetas, y cheques, ¿no es cierto? Eso entra a un contado, donde se le agrega semanalmente 50.000 pesos hasta la penúltima de septiembre, con ese numerito que se da para ese premio, va el premio mayor cada final de mes, que es un auto o a elección un viaje, puede canjear todo por dinero, también se puede cambiar los premios grandes. Bueno, siempre sigue con el loto y el quini, no sé si lo pueden ver por acá. El loto y quini, miércoles y domingo, en este caso a partir de mañana, miércoles, estaría el loto y quini hasta el mes de noviembre. Es decir, que tiene 2.500 pesos el costo, se puede pagar con tarjeta, o efectivo. O efectivo total. ¿No es que hay una cobradora que pasa todos los meses a buscar la cuota? Si la pagan por cuotas, es Fabre o Farioli, son los dos cobradores que se puede pagar a partir de la segunda cuota y ya pasan ellos. Yo quiero acotar que en el mes de octubre hubo un ganador de un automóvil cero kilómetros aquí en la localidad, así que aleluya, ¿no? Y en San Jerónimo Norte quedó el sorteo final del hospital de niños, que también iba allá con una escuela especial. Bueno, ¿van a salir a hacer un puerta a puerta, un boca a boca? Sí, porque nos reciban con jolgorio, vamos con los numeritos ganadores y el sábado podemos traer sorpresa. ¡Gracias!